Hace 200 años en el norte de Italia nacía uno de los grandes compositores de la ópera italiana, Giuseppe Verdi. Con motivo del bicentenario de su nacimiento, Aragonia ha organizado un completo programa de actividades que se prolongará hasta mediados de octubre. Este lunes se ha inaugurado una exposición en la que, gracias a la colaboración de archivos públicos, colecciones privadas, la colaboración de la Asociación Aragonesa de la Ópera y Gozarte, los ciudadanos pueden contemplar carteles y vídeos que van relatando la biografía de Verdi, así como varias de sus obras maestras. La exposición propone un itinerario a través de todas las etapas de su vida y de su producción operística y hemos querido además ilustrar toda esa propuesta con materiales muy diversos de todo tipo, desde algunos con valor histórico a otros que tienen más valor bibliográfico, podríamos decir. No hay que olvidar la estrecha vinculación entre Zaragoza y el compositor italiano, ya que obras como Hernani, Vespri Siciliani o Il Trovatore discurren en tierras aragonesas o las mencionan. Aragón es un territorio muy vinculado con la ópera por varios motivos, primero porque es el escenario privilegiado de algunas óperas, la más renombrada y la más principal sería Il Trovatore, que tiene lugar directamente en la Torre de la Jafería de Zaragoza, y luego además hemos tenido grandes cantantes aragoneses como Miguel Fleta o Pilar Lorengar y algunos todavía en activo como Carlos Chauson, así que el vínculo entre esta tierra y la obra de Verdi es muy evidente. Además, en Aragónia los ciudadanos podrán disfrutar de la magia del teatro para conocer la historia de amor de Il Trovatore. También, los martes, habrá cenas teatralizadas acompañadas de un delicioso menú italiano y los más pequeños contarán con talleres y cuentacuentos que acercarán el mundo de las óperas a los niños y niñas. Hemos estado todo el verano dedicados a Verdi para poder pasar todo el otoño haciendo actividades con Aragónia y dirigidas a todo tipo de públicos. Vamos a hacer cosas para chavales, porque yo creo que es fundamental empezar con ellos, para acercarlos a este mundo de la ópera, que para la mayor parte de la gente puede estar muy lejano, pero luego es divertido, apasionante y fantástico. Vamos a trabajar también con adultos, haciendo unas visitas en las que va a haber un trovador que nos va a contar un montón de cosas y además vamos a tener unas cenadas de lo más especiales, unas cenadas teatralizadas aquí también en Aragónia durante todo el tiempo que dura la exposición. Bueno, yo creo que va a ser muy atractivo, nos vamos a pasar muy bien. Una amena y divertida manera de acercarse a la vida y obra de uno de los grandes genios de la historia de la música.